Para mí fue una experiencia muy importante y porque como yo no soy de aquí, es que para adaptarme, para aprender más de nuevos conocimientos, de nuevas técnicas, entonces fue muy bueno para mí porque yo he aprendido otras culturas, porque fuimos como 14 nacionalidades totales. Fue un challenge para mí, entonces sí, estoy muy contenta porque lo logré, lo logré y estoy muy feliz. Fue una meta para mí de hacer este máster aquí en Real Madrid, en Bernabéu. Gracias. Fue una meta para mí.